Integrantes del Frente Estatal de Prepas Populares del Estado de Guerrero se manifestaron en el acceso a las oficinas del DIF Guerrero, desde donde advirtieron que se movilizarán el próximo miércoles con el cierre de carreteras y edificios públicos. Así lo expresó José Luis Girón Sosa, director de la preparatoria Pablo Sandoval Ramírez, ubicada en la colonia Navidad del puerto de Acapulco. Que las autoridades sepan que estamos aquí, que no nos vamos a mover en cuanto a nuestra petición y que precisamente a la población en general les pedimos disculpas porque vamos a tomar carreteras, porque son los afectados, realmente no queremos afectarlos, pero indirectamente son afectados. Queremos solución a la problemática de prepas populares. Exigieron al gobierno estatal que se avance con el tema de reconocimiento oficial, así como más ingresos financieros autorizados por el Congreso local, sumando también a su petición que el sistema de bachillerato sea reconocido y aceptado por la Universidad Autónoma de Guerrero, una vez de que ellos brindan la atención educativa a más de 12 mil estudiantes en comunidades marginadas. RTG Noticias, Felipe Zurita.